El paso en la pasola de un panita Pistole y la cintura, doce balas expansivas en busca de la feria Rututea y nace, le pega como a Paldequin Ubica una chamaquita y acelera Se ve sexy, pinta Gucci, lentes de sol y Blackberry José Ador tirando el líquido con visión de rayos X No pregúntale en cañona y le quita la cartera El reloj y las prendas y la tipa forcejea El entuje ya cae al suelo, el saca y le apunta Le dispara dos veces, rápido emprende la unta El comentario en el barrio del que se dio la película Porque vio en mi zona al policía que estaba en la esquina Volanta que no falla entre carros, corta la brisa Bailando con la muerte aunque le cueste la vida Pensando en el camino salió mal pero no importa Ya ni qué es lo que interesa y atracar al otro día Y esto no se acaba, eso es lo que pasa cada rato En cada esquina de mi vecindario Hermanos y panas, buscando venganza, volte activo Procura que no te agarren roncando Y esto no se acaba, eso es lo que pasa cada rato En cada esquina de mi vecindario Hermanos y panas, buscando venganza, volte activo Procura que no te agarren roncando Le vocea el cobrador por derecho a vista Luego de arrancarle el cuello a un turista En sus manos la conquista Le perdieron la pista luego que dobló Y entre otros tantos se perdió Vio una brecha y se montó en una 70 y respiró Alguien lo vio pero de todos modos llegó Fue al clavo y se clavó y enseñó lo que había Puso precio y garantía pero le roncó Porque no sabía que quien lo había visto en la vía Era un cabo policía que el negocio le calentó Lo buscó hasta que lo encontró en artitaje Haciendo aparataje con un traje y lo dettó Se le tiró, lo empuñó y lo encañonó Se lo robó como el cuello que se robó aquel día Cuando le preguntó se negó miles de pesos Se lo ofreció pero no sabía que era su último día Y esto no se acaba, eso es lo que pasa cada rato En cada esquina de mi vecindario Hermanos y panas, buscando venganza, ponte activo Procura que no te hagan roncando Y esto no se acaba, eso es lo que pasa cada rato En cada esquina de mi vecindario Hermanos y panas, buscando venganza, ponte activo Procura que no te hagan roncando Recoge la vaina aunque sea temprano Oye, mira me llamaron que ya están llegando Coño, eso tú lo sabes y aquí no quedamos Nos mellen al medio sin pensarlo Vamos Julián hizo caso inteligente muchacho Mangó su aparato y la tabla pa' por si acaso El celular, la tanita en la mochila El palo de luz de esquina Después de la avenida voy derecho No creo que sospecho el viejo Que aunque yo pinte lento Ando huyendo Ojos me van siguiendo Lo siento que voy a tener que defenderme el presiento Por cierto Y si esto es cuento mediante Cuidao si es que el jefe me tiro pa'lante Chófer de la calle que viene Déjame antes Cambio de planes Me tiré donde Otoniel Y mi ave voy a entrar Pa' montar de que lo que Me voy a clavar par de hora Dile a tu mamá que soy frío Dale cotorra Y en el punto de encuentro El jefe en sus obras El líquido muchacho En la porra Voy a tener que quemarle la casa Agarra a su hermano y hermana Venganza Julián salió cuando la calle estaba mansa De repente Se arma un juidero de ambulancia Y bombero En su puerta es que veo un reperpero Julián cayó con las rodillas en el suelo Con la mochila, lo aparato Y sin consuelo Julián salió cuando la calle ¡Gracias!